Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Mijelo Bartero, el día de hoy es mi voz, el reto posee. Bueno, ya estamos aquí en la interfaz de Photoshop, y bueno, vamos a ver, elegir el escenario. Vamos a trabajar en RGB, porque solo vamos a trabajar para medios digitales, solo para pantalla, y esto es una muestra. En caso de que yo trabaje para hacer una opción, una impresión de este dibujo, bueno en este caso no es lo que voy a hacer, pero trabajaría en semilla, en el caso que yo imprimiera algo, lo que voy a dibujar y lo voy a imprimir, trabajaría en semilla, en este caso solo es digital y trabajaría en RGB. La resolución la trabajaría en 300 pp, píxeles por pulgada, para tener una buena resolución, e igual en semilla y acá también, para tener una buena resolución, trabajaría en 300. Bueno, ahora sí, vamos a elegir el lápiz, solamente vamos a elegir el lápiz HB, nada más para hacer nuestro reto boceto. Vamos a elegir una imagen de referencia, que es de la película Loco por los Nueces. Bueno, este personaje lo hizo el doblaje, la interpretación de la voz, el señor Jackie Chan, todos lo conocen, el señor Jackie Chan es un gran actor. Y bueno, ahora vamos a hacer un pequeño boceto, porque este es el reto boceto, solo es una pequeña demostración, no voy a copiar nada, solo voy a usarlo como una práctica y también hay que cambiar un poquito el movimiento, vamos a mover un poquito el personaje, ¿no? Para verlo de otro lado. Bueno, aquí estamos, solo con el lápiz. Bueno, como les decía, solo voy a usarlo como una referencia, dibujo, no voy a ser exactamente igual. Y bueno, también contarles que el siguiente video que vamos a subir para YouTube es... Es un video que hacen muchos, ayudando a los suscriptores. En este caso, vamos a hacer una dinámica diferente. Ustedes van a subir un dibujo a mis redes sociales, lo pueden subir en la página de Facebook, Mijelo Arte. O también lo pueden subir al Instagram, con el arroba Mijelo-arte. Y lo pueden subir con etiquetándome. Suben su dibujo y yo le estaré cambiando el estilo de dibujo. Supongamos que ustedes suben un dibujo en anime, yo estaré transformando al dibujo a cartoon, al estilo cartoon. Dependiendo. O viendo cuál quedaría mejor. Y estaría subiendo a YouTube. Si les parece esa idea interesante, adelante pueden subir sus dibujos, etiquetarme. Tanto sea en Instagram como en Facebook. Bueno, vamos arreglando algunas cosas aquí en el dibujo. Le ponemos dos bigotitos. Es un ratón. No lo veo que vean, la película es muy buena. Me gustó mucho la realidad. Por eso que elegí a este personaje. Aparte que también me pareció una coincidencia. Que también hubo una película que se llamó La vida secreta de las mascotas. Donde el doblaje lo hizo Eugenio Derbez, un mexicano. Y me pareció genial el conejito. Bueno, incluso tengo un dibujo del conejito. Bueno, ya lo había dibujado hace un buen tiempo. Así que no... Quizás lo vuelva a dibujar, ¿no? Y subirlo para YouTube. Y bueno, ahora vi ese pequeño ratoncito. Que hizo el doblaje Sander Yakichan. Y bueno, decidí también subirlo a YouTube. Me pareció muchas coincidencias. Pero me pareció genial. Y bueno, esa es la práctica, ¿no? El poner nada más un boceto. Bueno, en realidad ya después ya yo me encargaré de subir el video ya terminado, coloreado. Para que ustedes puedan verlo. O lo estaré subiendo en mi página. Y también quise ese video también una pequeña parte de nada más. Algo súper rápido para que puedan verlo. Y ya. Bueno, ya estamos por terminar. Entendido. Solamente corregimos. Usamos la herramienta licuadora. Que sale si quieres adelgazar los cachetes o alargar los cachetes. Usa la herramienta licuadora en Photoshop. Ahora sí solamente vamos a dar el efecto como colorear. Y ya está. Bueno, este es el dibujo que hice yo para el reto boceto. Y que lo va a testigame. Bueno, este es el dibujo de José Francisco. Reto boceto también. Estaré dejando sus Instagrams. De Miguel Magueña. Sí. Subió su boceto. Igual de Víctor Núñez. Reto boceto. Y bueno, igual Esteban Parra Ortiz. Un saludo para él. Igual a Laura Vásquez. Y bueno. Bueno, ya saben. Pueden suscribirse a mi canal. Bueno gente. Eso es todo por el día de hoy. Te invito a suscribirte a mi canal. Estaré subiendo más videos sobre Photoshop, Illustrator, Arte Digital y mucho más. Te invito a darle a like a mi página de Facebook. Dijeloarte. Y si es que deseas puedes dejarme tu dibujo ahí. Y yo ya estaré haciendo una pequeña interpretación de tu dibujo en digital. Y bueno. Eso es todo por el día de hoy. Adiós. Adiós. Adiós.